Cuidado que vengo quemando Soy candela de los pies a la cabeza Soy caña brava León de la maleza Soy agua que cae en la cascada Manantial de pueblo Alivio a tu garganta Soy la puria si me agita tu traición Soy un beso que nace del corazón Si me ofrecen cariño y amistad Los devuelvo con toda sinceridad Y al enemigo que con su celo acusa Que por envidia se ensaña malicioso No le traigo la flor blanca que es ternura Le traigo la espina de la rosa Lo mismo soy candela Que dulce pa' quien me quiera Pa' que sepan Lo mismo soy candela Que dulce pa' quien me quiera Soy una lleva encendida Pero yo tengo lo mío Cuidado que te quema Lo mismo soy candela Que dulce pa' quien me quiera Vengo brindando cariño y amistad Y al que venga a comandarte Mi vida queda afuera Lo mismo soy candela Que dulce pa' quien me quiera No te equivoques conmigo Te lo digo de verdad Lo mío es sinceridad Lo mismo soy candela Que dulce pa' quien me quiera Soy dulce, 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 dulce Soy dulce pa' quien me quiera Oye Oscar, mira lo que nos dejó José Febles Que en paz descanse Vengo de frente Y lo que traigo es candela Oye yo vengo de frente Y lo que traigo es candela Candela Vengo de frente Y lo que traigo es candela Pero no me venga con maldad No me venga con mentira Yo no quiero nada Vengo de frente Y lo que traigo es candela Siempre vengo de frente Para tener y pa' coger impulso Yo te lo digo cámara Vengo de frente Y lo que traigo es candela Candela, candela Como una llave encendida Oye cuidado que te quema Fuego, fuego Candela Vita Juanito Walsh Y lo que traigo es candela Tu maldad te digo se queda afuera Y lo que traigo es candela Pero ven y háblame con sinceridad Y lo que traigo es candela Yo te digo soy amigo de la humanidad Y lo que traigo es candela Y para el envidioso que no me quiera Y lo que traigo es candela No me venga con paquete que no quiero nada Y lo que traigo es candela 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 Gracias por ver el video